Aunque este año 2022 apenas está empezando, parece que para Juan José Origel no ha sido el mejor año de su vida. Luego de haber perdido a tres familiares en los primeros días de este año, el periodista dio positivo a la enfermedad mundial. A una semana de esta noticia, ahora Pepillo Origel vuelve a perder a un familiar. ¿Ustedes creen que me va a importar que esté pasando alrededor mío? El día 4 de enero, el conductor de Televisa compartió que uno de sus primos, llamado Enrique Servino Origel, había partido de este mundo. Pepillo Origel dio a conocer que era el tercer familiar que había partido de este mundo, en lo que va de este año 2022. En menos de un mes, perdí y él se había contado a tres primos hermanos. Aunque Pepillo no dio detalles acerca de la pérdida de su primo, tan solo días antes había compartido la pérdida de otro de sus familiares. Jesús Padilla Origel también partió de este mundo debido a la enfermedad mundial. Luego, un sobrino, hijo de una prima hermana. El pasado 9 de enero, aún estando bastante triste por la pérdida de sus familiares, El conductor de Compermiso dio a conocer que él había dado positivo a la enfermedad mundial, que si bien afortunadamente no tenía síntomas delicados, sí se quería quedar en su casa, para que así evitara dar positivo a otras personas. Ahora, aunque han pasado realmente muy pocos días desde esa noticia, Pepillo Origel reveló que otros dos familiares suyos partieron de este mundo. Se trata de un sobrino y de su tía, hermana de su papá, llamada Sara Origel. Y el día de hoy, la única tía, hermana de mi papá, mi tía Sara Origel, también falleció. Como lo hemos visto durante estos últimos años, tristemente hemos perdido a demasiadas personas en lo que va del mundo. Si bien en un principio se desconocía por completo la enfermedad mundial, ahora poco a poco, por fortuna, las pérdidas han bajado un poco. La mayoría de las personas ya tienen la aplicación del medicamento en contra de esta enfermedad, por lo que al menos su cuerpo ya puede cuidarse un poco más de esta enfermedad. Fíjense, tres, cuatro, cinco. Cinco familiares en menos de un mes. Con lo anterior, en menos de un mes, Pepillo Origel ha perdido ya a cinco familiares. Esto por supuesto lo tiene sumamente triste y sin palabras. Pepillo dio a conocer que precisamente, esos son los tipos de sentimientos que realmente a uno le hacen mal. Eso es lo que a uno le duele, lo demás. Por supuesto que para terminar su mensaje, Pepillo Origel le deseó lo mejor para sus primos y para su tía Sara. Que Dios les dé resignación. Y que por supuesto toda su familia pueda estar en paz. Debido a que hace poco Pepillo dio a conocer que había dado positivo a la enfermedad mundial, él no puede estar presente para despedir a sus familiares. Aún así, el conductor tampoco se ha presentado a trabajar de forma física en Televisa. Aunque ya informó que ha dado negativo. A las pruebas de la enfermedad mundial. Toda esta situación se da a conocer en medio de un enorme contratiempo que el conductor tuvo. Con la también conductora Flor Rubio. Recientemente se dio a conocer que Flor ganó la querella legal que interpuso en contra de Pepillo. En este sentido, Flor comentó que fue un proceso de más de seis años. Donde ahora se dio a conocer que ya se encuentra tranquila por el fallo a su favor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.